... ... ... ... ... ... ¡Listo! ¡Dale! ¡Bien! ¡No! 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 ¡En medio! ¡Fuera! 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 Me compro el agua, ¿me aguantan? ¿Puerto? ¡Fuera! 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 ¡No te tenéis que ponerme en la garanza! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡ dibjere con los dos niños. ¡Nico! 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 الب, bajo, bajo, bajo. Bajo, 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 bajo. ¡M Dale! Ahora, bajá. No, 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 ahí. ¡B一个! ¿Qué pan de nuevo se ha terminado? ¡Man! ¡Dale, arriba! ¡Nico! ¡Bien! 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 ¿Qué onda, Nacho? Mirá que te iba a partir, te cruzo y te parto, Nacho. Te cruzo y te parto. O sea, ¿para qué venía a jugar? No sé, era un equipo de amigos. ¿Para el cual? ¿Cómo te llamas? Sí, algo así. No te ríes. ¿Cuánto van? Ganamos lucho. ¿Te pisiste a Arito? ¿Cuándo? ¿Para qué está atajando César? ¿Cómo que está? ¿Para qué está atajando? ¿Por qué está atajando, César? ¿Cómo que está atajando? ¡Para qué es! ¡Tirá, mirá! ¡Tirá una! ¡Guerra uno de Teino! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fuerte! 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 ¡Todo! ¡Gustavo! ¡Gustavo! ¿Qué onda? ¿Qué hacemos con Gustavo? ¿Qué patina amarilla? ¿A dónde va? ¡Pregáles de primera! ¡Gustavo! 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 ¡Gabel! ¡Gabel! ¿Está bien? ¡Gabel! 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 ¡Anda! 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 ¡Gol! 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 ¡No! ¡Gol! ¡Nueve! ¡Gol! ¡En medio! ¡En medio! ¡Suscríbete! 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 ¡La pechera, amigo! ¡La pechera! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos, tranquilos! ¿Cómo estamos jugando? ¡Aquí yo parqueo! ¡Lo vimos, brindante! ¡No lo vemos! ¡Piti! ¿Y entonces? ¿Qué estamos haciendo? ¡Aquí tú, amigo! ¿Qué está pasando? ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Ven a la caquita de tonos! ¡Qué mierda, amigo! ¡Ven a la caja de tonos! ¡Suscríbete! ¡No dejemos la caja de cupideto! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos con Macilo! ¡Vamos! ¡Vamos, tranquilos! ¡Por un gol, sale! ¡Alé! 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 Dale, ya cobró. Dale, ya cobró. ¡Dente vuelta! ¡Bien! 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 No...! Ya está, Ryan. ¡Tosquemos, eh! ¡Salimos! ¡Listo! ¡Otra vez! ¡No importa, mira! ¡Metimos monta en generar y ganamos cabecinos nosotros! ¡Ganar rebote! La jugada esta que pasa para hacer un cambio. ¿A quién sacamos? ¡Rápido, rápido! ¿A quién sacamos? ¡No, no, no! ¡Bajamos al medio y entramos de vuelta! ¡Eh! ¡Eso es el pito! ¡Braya! ¡Braya! ¡Listo, listo! ¡Bajamos al medio! ¡Bajamos al medio! ¡Bajamos al medio! ¡Bajamos al medio y entramos! ¡Bajamos! ¡Cambio! ¡Sacalo! 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 ¡Briyan! ¡Briyan! Escúcheme, ¿está hecho el cambio? No, 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 espérate ¡No, no, no! ¡Son puras madres! Me pasaría a Gustavo, pero no, 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 cojamos bien ¡Tito, lo comete, lo comete! ¡Te preocupa! No, pero está bien, está bien ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale, Betura! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! Cobra buena buena ¡Bien! ¡Rak! ¡Vejora buena bei! ¡A de ventura! ¡Bien! ¡Gol! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Fuerte! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte! ¡Cambián! ¡Fuera, bachón! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale, muchachos! ¡Dale, boludo! ¡Venga para abajo! ¡Buenas madres! ¡Bravo, Gustavo! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Abel! ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!